Fueron 200 las personas, entre funcionarios, estudiantes y trabajadores del Instituto Profesional IPP de Concepción, en la intersección de las calles Angol con Barros Arana, quienes debieron ser evacuados debido a un aviso de bomba falso que se registró en dicho recinto. La alarma se generó pasadas las 10 horas de este jueves, lo que obligó a la evacuación, además de otros establecimientos educacionales que se encuentran en dicha esquina penquista, además de un centro asistencial. Hasta el lugar debió concurrir personal del grupo de operaciones policiales especiales de Concepción, quienes con la ayuda de un perro entrenado para detectar artefactos explosivos, inspeccionaron el lugar en busca de algún elemento sospechoso. Además colaboraron tres radiopatrullas de carabineros de la primera comisaría penquista.